Hola chicos bienvenidos nuevamente a nuestro canal donde hablamos de todo lo relacionado con la pulseada los días sábados por ahora en el vídeo de hoy vamos a analizar el último resultado del hípico partido entre Demo Larrat y Denis Simplicor el torneo esperado por muchos años y no defraudó bueno en parte así que comencemos el combate de la Denis Simplicor y Devon Larrat fue uno de los eventos más esperados en el mundo de la pulseada se llevaba muchos años esperando este combate ambos atletas son leyendas del deporte y su rivalidad se prolonga durante años por cierto me disculpe por el vídeo anterior pero el total de veces que se han enfrentado han sido dos veces la fuente donde tome la información decía 7 en fin sigamos Demo Larrat es conocido por su increíble fuerza y técnica ha ganado múltiples campeonatos mundiales y es considerado uno de los mejores luchadores de todos los tiempos para mí el mejor Denis Simplicor por otro lado es una potencia tenía y repito tenía una increíble cantidad de fuerza bruta y es conocido por su presencia intimidante en la mesa y eso sin duda además era tipo tranquilo siempre ha sido tipo tranquilo el partido entre estos dos gigantes fue intenso desde el principio tanto Devon como Denis están dándolo todo y estaba claro que ninguno de los dos iba a dar marcha atrás a medida que avanzaba el partido quedaba claro que Devon estaba ganando terreno su técnica y resistencia estaban demostrando ser demasiado para que Denis pudiera manejarlas yo lo comenté en este vídeo anterior que Denis ya no contaba con la inmensa química que usaba años atrás antes de sus problemas de salud en este caso puntual problemas renales que aún nos achacan supuestamente que es el exceso de entrenamiento y eso es por la química y que si antes Denis tenía según palabras del propio Devon 25% más fuerza que él ahora están a la par para mi opinión y lo demostrado en el combate ahora usuarios me comentan que Denis estaba como cansado enfermo pueden compararlo con el combate anterior donde destrozó a Jon Brzezinski en este caso por cierto yo no he visto todos los combates de Denis pero lo que he visto en los 4, unos retros 4, 5 retros y los actuales es que ahora tiende a abrir la boca combate con la boca abierta eso es síntoma de cansancio, de fatiga no sé si están de acuerdo con mi opinión pero es lo que he notado en el último combate con Jon Brzezinski y en este caso con Devon Arrat antes era boca cerrada tipo normal lo que sí se notó fue la superioridad de Devon Arrat desde el primer momento que éste estaba full enfocado en el combate y es raro porque él está acostumbrado a hablar mucho para intimidar acá no lo hizo no habló tanto luego que Devon le ganó el primer round el segundo realmente fue pan comido ganándole por explosividad y ahí sabía que lo tenía y era complicada una remontada ahora para los fanáticos radicales del deporte ¿alguna vez han visto a Dennis Simplico perder por explosividad? responda en la casilla de comentarios el tercer round ya Dennis estaba contrariado contra su padre Devon Arrat y en este caso Devon ahí sí empezó a hablar y Dennis se rindió de hecho como que le indicó como que no puede o algo así y ahí se rindió al final Devon es mejoró como el ganador derrotando a Dennis en una batalla muy reñida para mí para mi opinión más fácil de lo esperado se vio demasiado superior la victoria de Devon fue bien merecida y solidificó su posición como uno de los mejores luchadores de brazos del mundo de la actualidad para mí el mejor en brazo derecho o brazo derecho Dennis a pesar de la derrota demostró un espíritu deportivo increíble y felicitó a Devon por su victoria ahora lo único negativo que pienso que Dennis no está ni cerca pero ni cerca para combatir contra Levan Zaguinasville lo que esperábamos que por su fuerza equiparara un combate contra Levan Zaguinasville porque la fuerza bestial que antes tenía ya no la tiene habla de una pregunta abierta hace meses hice un ranking de quien era supuestamente el mejor del mundo tanto en brazo derecho como brazo izquierdo resaltaba que el líder en brazo derecho era Levan Zaguinasville que nadie lo ha podido derrotar más allá que nadie ha podido derrotar a Levan Zaguinasville hablamos de este año solamente ha participado un solo combate que fue contra Hermes Gasparini luego iba a otro combate no recuerdo contra quién pero en este caso debería al volver Levan Zaguinasville tener el martillo de Thor o debería tenerlo ya Devon Larrat porque ha ganado más combates importantes en el año y otra supongamos que vuelva a combatir Levan y Devon y vuelva a ganar Levan Zaguinasville a pesar de tener solamente dos victorias y más Devon Larrat en el año debería ser Levan Zaguinasville el número uno del mundo en mano derecha coloca en la casilla de comentarios son cosas para evaluar como ustedes como fanáticos pero esas cosas lo harán lo que son llevan los rankings los rankings como tal ellos evaluarán todas estas cosas para mí personalmente ya Devon es el número uno del mundo y debería tener el martillo de Thor porque me parece injusto que Levan Zaguinasville solamente por un evento al año tenga el martillo de Thor sin comentario ahí lo tiene muchachos este fue nuestro análisis del último resultado entre Devon Larrat el Watt y Dennis Simplico ¿qué te pareció el partido? ¿qué les pareció el combate como tal? háganos saber en los comentarios a continuación gracias a todos por ver el video a los suscriptores al nuevo recordar esto es una parte del canal una parte de la lucha de brazos que normalmente se hace los sábados hacia todos bye bye de Buenarrat el Watt